Buenas, soy Cero y hoy voy a hacer un tutorial para instalar el Doom 1 con gráficos 3D en lugar de los gráficos 2D con los que salen su día. Para ello lo que voy a necesitar es el archivo jdum.rar que pondré donde descargárselo en la descripción. Este archivo, yo utilizo WinRAR para descomprimir la versión gratuita por la que podéis ver. También pondré el enlace por si alguno no lo tenéis o no tenéis ningún descompresor. Este archivo contiene estos archivos que se ven aquí, que es el jdum o el dumgrey, que es el motor que voy a utilizar para ver el Doom y el heretic. No tanto, pero sí va a tener aceleración. Aquí el tutorial es para el Doom, pero añado el heretic también para que si alguno quede recordar viejos tiempo. Está el Doom Day, un par de texturas y unos archivos de la instalación. Estos son de la instalación del Doom y del heretic. Por lo tanto, solo contienen, es una versión gratuita de Sacoide y solo contienen el primer capítulo de tres que tienen cada juego. Solo va una parte del juego. También le pongo los trucos del Doom por si alguno queréis utilizarlo. Aquí lo primero que voy a hacer, directamente yo con el Doom lo voy a ejecutar así. Le voy a decir, si alguno queréis cambiar el directorio, lo podéis cambiar aquí. Yo no lo voy a cambiar, lo voy a dejar por defecto. Le daré aquí para que me instale. Ahora aquí me está pidiendo ya los archivos .wap que van en el RAL. Lo que voy a hacer, para no tenerlo todo desperdido por ahí, voy a ir a la carpeta donde se me ha instalado el Doom Day, o el J-DOOM. Y los voy a descomprimir aquí. Ya el del heretic también. Y así hacemos dos. Ya los tengo aquí en la carpeta del Doom Day. Ya les digo donde están. Aquí el 1. Y el heretic. Aquí. Vamos a continuar. Voy a dar sus cositas con lo cual. Y aquí para final de la instalación me da unas opciones. Que va a ser. Yo voy a darle esta para que me haga un acceso directo en el escritorio. Ya se ha completado la instalación. Tengo aquí mi acceso directo. El Doom Day. Antes de ejecutarlo lo que voy a hacer es instalarle el pack de texturas. Si habéis cambiado el directorio esto lo tendréis que cambiar. Por defecto eso. Ya lleva el mismo que la instalación. Ya está hecho. Esto ya tampoco me vale para nada. Ya voy a abrir directamente el programa. Aquí voy a tocar unas opciones. La primera es el que está en la lista de todos. Este motor vale para el Doom. Sareware Doom. Doom Ultimate Doom. Doom 2. Final Doom. Final Doom Evolution. ¿Vale? Vale para todos. Voy a activarle el pack de texturas. Y aquí en gráficos. Ahora lo que voy a hacer es porque este OpenGL que utiliza es un OpenGL muy viejo. Y en las zonas donde hay agua o texturas que se mueven. Que hay muchas. Es reentizar al PC. Da igual lo que tengáis porque no es por recursos sino por el OpenGL. Cambiaré el Direct 3D. Me pondré 32 bits de color. Y aquí podéis cambiar la resolución. Por el efecto viene 640 por 480. Si la resolución que usáis vosotros no está en la lista la podéis escribir aquí a mano. Y le voy a poner la que me gusta a mí. Que ahora me lo pongo muy fijo. A 1080. ¿Vale? Ya está todo. Ahora la primera vez que le demos. Esto lo hará dos veces. La primera vez lo haremos de una manera. La segunda de otra. Y ya no volverá a dar este error. La primera vez nos dirá que requiere el DOOM 1.Wat. Y dice no lo localizan. No me preguntéis por qué. Le decimos que no. Lo busque él. Lo buscamos nosotros. El mismo archivo que hemos copiado a la carpeta donde antes. Es el que tenemos que utilizar. Y aquí le daremos a que sí. Luego nos dará otro error. Aquí le hemos dicho que no a la primera pregunta y que sí a la segunda. Y la siguiente vez que ejecutemos el DOOM. Le daremos a que sí. Y a que sí. Y ya no nos volverá a hacer esto. Una vez que le dé a que sí. Se abrirá el juego. Ya voy a grabar con otro programa. Así que aquí pararé. Y ya seguiremos el tutorial. Porque os voy a explicar cómo configurarlo dentro. Y ver las opciones que hay para poder jugar un poquito. En lugar de con las flechas. Y el control de espacio. Poder saltar y tal. Os explicaré cómo configurarlo dentro del juego. Tengo que quitarle el sonido de todo. Por la primera vez que lo ejecuto. Y está el sonido de disparar. No se me va a escuchar nada. Y así veremos el resultado de cómo queda. Ahora volveré desde el juego. Buenas, ya estoy dentro del juego. Vale, acordaros que la primera vez que ejecutemos. Le daremos al botón de play en el DOOM. De ahí nos hará dos preguntas. La primera le daremos que no. Y le daremos dónde está el DOOM.1.wap. Y la segunda le daremos que sí. Luego la siguiente vez que ejecutemos. Nos hará otras dos preguntas. Le daremos que sí a las dos. Y ya está, ¿no? Nos volverá a dar ningún problema. Bueno, cuando entraba al juego. Lo primero que he visto. Ha sido que no me ha cambiado la resolución. Por lo tanto, os voy a enseñar cómo poner la resolución que vosotros queréis dentro del juego. Nada, aquí en Options. Control Panel. ¿Vale? Mi resolución no está en la lista. Ya me lo sé. Por lo tanto, lo voy a poner a mano. No va numérico. Hay que escribirlo con las teclas normales. Bueno. Vale. Ya tengo la resolución que toca. Ahora os voy a enseñar. Cambiar los controles para que podáis jugar como un shooter de hoy en día. Y en Options Gameplay le pondremos que siempre corra y que nos deje saltar. El auto aim, luego cada uno lo que quiera. Yo lo voy a dejar. Tanto me molesta. Yo soy muy mal apuntando. De todas maneras, tampoco apunta mucho. En HUD pondremos crosshide el atroz. Para que tengamos un pelo dentro del juego. Con darle a escape salimos y se queda guardado. El sonido lo bajaremos desde aquí. Porque entra muy alto por respecto. Options. Control. Aquí tendremos que poner los controles. Nosotros a mano, porque vienen las flechas, el punto, la coma. Viene como viene en original. Andar para adelante, la W, andar para atrás. Moverse a la izquierda. Moverse a la derecha. Disparar el mouse 1. Ya está. O el control. Usar yo me voy a poner la E. Saltar el espacio y el botón secundario. Ahora le damos a intro y luego la tecla que queremos y se cambia. Esto ya me lo quedo así. En mouse. Mouse loop para que nos deje mirar para arriba y eso. Y ahora ya entraremos al juego. Estas son las tres campañas. Los tres capítulos. En la versión Shariwari, que es la gratuita, solo está esta. Ahí. Estas son las dificultades. Vamos a dejar esta. Pues ahora ya estamos dentro del juego. Aquí ya estamos dentro. Ya veis como ha cambiado el juego un poquito. Ahora voy a echarme esta partida para ver como va el juego. Vamos a dejar esto. 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 Puedes ver que el mapa es el mismo, el arma por ahora solo tengo un arma en la misma. Como veis, al menos el primer mapa me lo paso un par de veces en el video, aquí se puede saltar, me da arriba, me da abajo, todo igual que un shipper, con la de uso, abrir las puertas y los secrets y eso, y aquí en la gámara final de la pantalla. Bueno, espero que lo disfrutéis como lo disfruto yo y que os guste, muchas gracias.